A mí le hace falta, por ejemplo, creo yo, un 10. ¿Y Teo? ¿Cuál es el 10 que le gustaría? A mí me gusta un muchacho de Sábanas Largas. ¿Y Teo? El hombre por derecho, Martilla. Martilla. Ojalá. ¿Qué le falta al equipo para este 2023? ¿Lo de Martilla es un hecho o no? No, no, no. ¿Qué hallo usted? Martilla, no. No sé. Martilla. Edwin, tengo entendido, si no estoy mal, que termina contrato. De todas maneras, ahora en estos momentos lleva dos, tres días entrenando. Después de la lesión que tuvo, lo veo con muchos deseos, con muchas ganas. Yo lo único que tengo que decir de Edwin es que cuando lo llamamos a selección preolímpica, creo que hizo un buen torneo, fue el goleador del equipo, de la selección. Cuando lo tuvimos en junior también, por algunos inconvenientes, jugó a veces de extremo con perfil cambiado y jugó también como un 9 un poco más retrasado. Y también marcó una buena cantidad de goles, si no estoy mal, entre 5 o 6 goles. O sea que es un jugador que con nosotros siempre ha rendido y tenemos expectativa con él de que pueda ayudarnos a sumar puntos y a buscar asegurar, por ejemplo, la clasificación a Copa Suramericana y que nos ayude a conseguir objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!